¿Cómo estás, Juancho? No, son cosas que te van quedando de la carrera que he tenido y las tenías todas guardadas y un día se me ocurrió hacer el quincho este y ponerla para que no se echen a perder y bueno, acá está. Son las cosas que me fueron quedando, que son muchas y cada una tiene sus historias lindas, gracias a Dios, así que la disfruto. La disfruto con mis amigos cuando vienen acá, que me preguntan por una cosa o la otra y salen temas de conversaciones. ¿Siempre el fútbol como prioridad? Sí, no, está, bueno, el casco de mi hermano, Fabián. Tengo algunas cosas que no son del fútbol, que también tienen su historia o yo creo que han sido parte muy importante de mi vida. Yo sé que de todo lo que está acá adentro, todo tiene valor, pero ¿cuál es lo que más se resalta? Todo, todo porque todo tiene un valor. Mirá, desde todos los videos que hay, de notas de ustedes, que seguramente estarás ahí de cuando eras chiquito, lo que me invitaban al canal o el turco, partidos, partidos cualquiera, sin relevancia como los superclásicos. Tengo fotos, tengo muchas fotos con personalidades que he conocido a través de mi carrera, las camisetas, las pelotas que están, cada una tiene su historia, el casco tiene su historia. Ese es un botín de oro parecido al de Messi. Claro, pero esa madera, yo te digo, esa madera tiene una historia, la madera. No, sí. Que era de un brete del campo, la foto de mi vieja, la camiseta de Diego, la virgen de Itatí que siempre me acompaña, qué sé yo, muchas cosas. La mesa esa está hecha con un arco de San Martín de Tucumán, las patas son de un arco de San Martín de Tucumán. Por eso te digo, hay muchas cosas acá adentro, los mates de tereré que me regalaban, lo regaló, hay dos termos de tereré, hay uno que me lo regaló un preso de la cárcel de Asunción, que era hincha mío, y un dirigente nuestro que era, no sé si un fiscal, un juez, un día vino con el termo y me dijo que lo manda un preso, que dice que sos el ídolo, y no lo conocí nunca, y el termo está ahí. Después, bueno, un autito que guardo de la infancia de Fabián, daba muchas cosas, las pelotas, esa pelota gris y negra, la traje de Corea, mi señora estaba embarazada y no sabíamos si iba a ser nena o varón, y cuando yo venía de Corea, estaba por nacer mi primer hijo, y yo le traje una pelota porque jugué la vida que era un varón, y bueno, y es de Alan, obvio, pero me la dio para que la pongan el quincho. ¿Cómo pasaste el cumpleaños? Lindo. Vi que recibiste muchos saludos, que es gratificante, porque en realidad recibiste, a lo mejor, palabras siempre buenas de distintas partes donde estuviste y de los amigos que siempre se acuerdan. Sí, la verdad que, bueno, de la gente del fútbol, impagable, impagable porque de todos lados, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de todos los lugares donde estuve he recibido mensajes, nunca me imaginé que por una red social te podían... Se ramifica todo. Claro, y nunca pensé que te podían decir tantas cosas lindas como las que me dijeron. Yo tuve el segundo semestre del año pasado, no la pasé bien, no la pasé bien por un par de cosas que me pasaron que yo no estaba acostumbrado y la pasé realmente mal y hasta llegué a dudar hasta de mí si estaba haciendo bien las cosas o no. Porque vivimos en una sociedad chica y las cosas chiquitas te las agrandan, te las magnifican y yo creo que he sido un tipo que siempre anduve por arriba de la ruta, no anduve nunca por la banquina. Y a través de un episodio de alcoholemia, como todos saben, que venía de un asado y me hicieron un control de alcoholemia y me quitaron el auto, se tejieron un montón de comentarios que la verdad, sinceramente, me lastimaron mucho. Yo no estaba acostumbrado a eso. Pero bueno, todas estas cosas, el cariño de los amigos, de la familia y de creer que sigo siendo el mismo, nunca he cambiado y porque me haya dado un control de alcoholemia positivo no quiere decir que soy un loco de un día para el otro. Me tocó vivir esa experiencia que nunca la hubiese querido, pero me tocó vivirla y nada, ahora estoy bien, estoy contento, estoy feliz. Así que yo sigo siempre para adelante. Juan, tenés ganas de hablar de algo del 2015 porque fue un año que arrancó bien positivo en lo futbolístico y en lo personal también porque se te fueron dando algunas cosas. Recuerdo la conferencia de prensa de presentación como técnico de Unión y tenías la posibilidad de ser nada más ni nada menos que técnico de la Unión Futebol Club. Uno de los equipos más grandes de la Liga Totorense, pero si bien en las infraestructuras quizás sean muy diferentes a los equipos que te tocó dirigir, pero en lo sentimental juega la parte. Sí, sí, sí. Por eso yo te decía que el segundo semestre fue donde tuve algunos problemas y no es problema, a ver, no sé cómo decirte. Me pasaron experiencias que no fueron lindas porque yo vine con muchísima ilusión a un proyecto de tres años y bueno, se vio interrumpido en el final del año justo en el momento de lo que yo te conté. Entonces por eso se me juntaron las cosas y por eso te digo que estaba triste. Pero también tengo que reconocer que mi trabajo es así. Mi trabajo te va bien y también te va mal. Y bueno, me tuve que alejar sin poder cumplir el proyecto que en principio era con divisiones inferiores por tres años. Me pidieron por favor que dirija la primera, yo no quería porque sabía que podía llegar a terminar así. Porque cuando los resultados no se dan o cuando el equipo no juega bien, lo más fácil es el técnico. Pero bueno, me tocó, como te dije recién, como me tocó lo de la alcolemia, también me tocó que en la segunda etapa el equipo no se ha jugado bien, no se hayan dado los resultados. Me guardo los motivos, nunca los voy a decir. La gente que me contrató lo sabe. Y nada, una experiencia que no terminó como yo hubiese querido. Yo creía que ese equipo podía salir campeón. Cuando se hablan de los proyectos, sobre todo en el fútbol, es casi, para mí, es una opinión personal, son mentiras. Sí. Para mí ya es, formar un proyecto en el fútbol es bastante mentiroso. Se tendría que reemplazar esa palabra por algún término que termina adecuando a la situación. Porque podés traer al mejor técnico del mundo, no digo aquí en el fútbol regional, digo en el fútbol, por lo menos argentino, no sé cómo se manejarán en el fútbol internacional. Pero en el fútbol argentino son muy pocos los casos que dura un técnico y que sí dura el proyecto. Mirá, el único lado que yo, por ejemplo, del que recuerdo Belgrano, con el ruso. Y yo, personalmente, en Rafaela. El proyecto de Rafaela era ascender a Primera División con mayoría de jugadores genuinos. Lo arranqué yo todo un año. Mirá que a mitad de año, si no le ganábamos a Martín de Tucumán, ya se había comentado que por ahí me podía ir. Me dijo el presidente, Juan, esto es un proyecto de un año. que nosotros lo tenemos más que claro, por más que pierdas o ganes, vos te quedás hasta diciembre. Me quedé hasta diciembre, salimos terceros, debutaron 17 chicos del club en Primera. me fui, vino el chico este que estaba en... el chico este que estaba... me sale al faro, no es al faro, bueno, ya te voy a decir. Estuvo un año... ¿Forestel o no? No, no. Estuvo un año y traen a Trullet. Trullet se queda dos años, pierde una promoción, gana la segunda promoción. O sea que en cuatro años, Rafaela tuvo tres técnicos. De los tres técnicos que estuvimos, debutaron más de 25 chicos del club. Y ese equipo de Rafaela que subió a Primera, jugó en Primera con el 90% jugadores del club. Eso es un proyecto. Belgrano es un proyecto. Vélez es un proyecto, Lanú es un proyecto. Lo demás es todo mentira, todo verso. Yo le vi caerse proyectos a Basile, a Menotti, a Bielsa. El proyecto de Bielsa se cayó, el de la Olimpí de Mancella. ¿Por qué? Porque en el fútbol de hoy se han hecho muy fuertes los resultados, muy fuertes los resultados, más que cualquier idea que vos puedas incorporar en algún club. La gente no le interesa si vos ponés uno, dos, tres chicos de divisiones inferiores. La gente le interesa que gane el equipo. Yo puse chicos de quinta, puse chicos de sexta, puse chicos de totoras, no alcanzó. Había que ganar. Y no solo ganar, guardar bien. La pregunta mía, ¿cuántos equipos son los que juegan bien todos los domingos? Sacando Bayern Múnich, Barcelona, que yo no recuerdo ninguno. El sábado vimos Boca-River, espantoso. Y bueno, pero son jugadores de Boca y de River, por algo están ahí. Pero bueno, la gente hoy pide resultados. ¿Pero cómo se hace a encontrar ese equilibrio? No lo encontrás. Imposible. Por eso te digo que se caen todos los proyectos. Pero todos, ¿eh? Estoy cansado de escuchar a los técnicos o a los dirigentes y decir vamos por un proyecto, vamos por un proyecto. Son todas mentiras. Adrián Bastía quiso hacer un proyecto en Belgrano, en Cerodino. Sí. No lo puede hacer. Ya se le está cayendo, ¿no? Es imposible. ¿Por qué? Porque para... Los proyectos son a largo plazo. Mínimamente de dos, tres años. Y la gente no tiene paciencia, quiere ganar ya. Si juega el domingo quiere ganar el sábado. El sábado está cenando con amigos y ya quiere ganar el partido. Cuando tenés que jugar los domingos, tenés que pensar que enfrente hay un rival, que tenés un técnico que también trabaja, que tenés dirigente que también hace lo mismo que vos. Por eso es tan complejo y tan lindo el fútbol. Es muy complejo porque todos queremos ganar. Ganan los solos. Hay una verdad que es la cuestión económica en los clubes chicos o en los clubes del fútbol chacarero. Digo que es la cuestión económica porque cualquier hincha quiere ver ganar a su equipo el domingo más allá de lo que se esté fomentando en el interior de las prácticas, en tratar de decir, bueno, pongo algún chico de quinta, reserva. Pero hay mucha gente afuera que aporta en lo económico y si el equipo no gana, deja de aportar. Por supuesto. Ha pasado. Digo que por eso se complica. No, por ejemplo nosotros, yo tuve una, hay una discrepancia con los dirigentes de Rafaela porque yo había hecho debutar a Jonathan López y a David Petris. 17 y 18 años, eran los dos delanteros nuestros. La primera rueda terminamos segundo y los chicos dos, los dos haciendo goles. Y viene el presidente y me dice que Sancor, que es el sponsor de Rafaela, quería traer un jugador de nombre porque los socios, los que aportan para el dinero, querían una figurita. Y me trajeron a Bazanbera. Y cuando vino a Bazanbera, yo no lo ponía. ¿Por qué lo voy a sacar a Jonathan López y a David Petri que estaban haciendo goles? Que uno fue el primer jugador del Atlético Rafaela en ir a una selección, Jonathan López. Y David Petri está nacionalizado de Checolovaco que está jugando la selección de Checolovacia y hace del 2007 que se fue vendido a dos delanteros pero tremendo. ¿Por qué voy a poner uno que el sponsor me lo trajo? Yo en esa no, en esa no tranzo. No puedo sacar un chico que anda bien para poner un tipo que me lo manda un sponsor. Yo no lo hago. Hay otros, a lo mejor lo pueden hacer. Pero influye mucho la parte esa. O si no, la otra. Que estos clubes por ejemplo que mucha gente colabora para pagar un sueldo de jugadores o de cuerpo técnico y si el equipo no gana dice flaco mirá yo no pongo más. Esa es otra. Que puede haber pasado acá también. Y no me parece mal porque estos clubes el fútbol lo manejan así si no sería imposible. Pero bueno, ahí está la la discrepancia porque por eso yo insisto siempre y digo que no vale la pena traer jugadores de afuera para que esa gente no se moleste y deje de poner cuando el equipo no gane. formá un equipo local. Si acá no te vas al descenso acá no juega la Copa Libertadores ¿qué querés hacer? Acá salí campeón y ponen la la copa un ratito en la vitrina y después la ponen donde están todas las otras. que para mí es tirar el dinero al cuente yo con ese dinero haría otras cosas la cancha de sepe sintético haría otra cancha más iluminaría más la cancha qué sé yo en eso gastaría la plata no en tres jugadores pero bueno esa es la idea mía y no la pude determinar porque se cortó un vínculo pero se puede el Sportivo lo está haciendo el Sportivo casi todo el equipo es de ¿viste la final? ¿llegaste a ver a finales? No, no la vi no quise ir a la cancha porque en la final tendría que haber estado yo con mi equipo esa final la tendría que haber jugado Unión y conmigo en el banco suplente por eso no fui estaba muy caliente Está bien está bien es razonable el pensamiento en infraestructura ¿cómo los ves a los equipos de Totoras? a los clubes de Totoras excelente a comparación yo siempre cuento una anécdota que excelente un día tengo mucho menos recorrido en el fútbol nacional obviamente pero en algunas oportunidades que me han tocado ir a cuando se generan vínculos comentar un partido del argentino del torneo federal recuerdo haber ido a la cancha argentino de Merlo y recuerdo haber estado en las cabinas de transmisiones que digo esto es un lujo lo que tenemos acá y argentino de Merlo jugando o en la C bueno una categoría imaginate vos no se los historios como serán no hay equipos del argentino B o del argentino A el argentino A por ejemplo que hizo una gran campaña y subió al nacional B Juventud ahora está regalando la cancha era una cancha de la liga nuestra nosotros tenemos dos clubes acá en Totora que están extraordinariamente yo he ido a comer a la villa por ejemplo la villa está más linda que nunca Unión no deja de hacer cosas son clubes que para esta región es un lujo un lujo total los dos no sé cómo estarán mantenido económicamente que es la parte más difícil pero lo que uno ve ya te digo Unión creció muchísimo con el tema de la gastronomía las fiestas la ampliación del gimnasio la gente del del camp ha hecho una obra extraordinaria la pileta siempre impecable siempre van a faltar cosas pero se hacen cosas y es un club no le tiene nada que envidiar a clubes del nacional B te hablo porque hay clubes del nacional B que tienen el estadio no tienen más nada no tienen un socio no tienen un baño en condiciones ah pero tienen el estadio para jugar al nacional B vos decís ah mirá juegan al nacional B y no podés ni cambiar el atlético de Paraná está jugando el nacional B y el vestuario de atlético de Paraná se cambian se cambian de a seis muchachos no entran todos tienen que cambiar salir y que se cambie el resto y está jugando el nacional B atlético de Paraná ¿qué pasa? yo digo que acá esportivo Unión Junior tienen infraestructura muy buena pero vos ves que la gente la gente de Belgrano también permanentemente hace obras la gente Clason este fin de semana inaugura un polideportivo con la fileta Barranca Barranca ha hecho de los vestuarios nuevos que tuve la posibilidad de me invitaron el día de la inauguración Centeno está haciendo obras importantes la liga la liga la liga está creciendo mucho está creciendo mucho eso es importante eso es bueno podría crecer más con lo que yo te digo que no gasten tanta plata en jugadores y si promover chicos y que se vayan yo ahora tengo que llevar dos chicos uno de Unión y uno de Junior de Racing el chico Román se fue a Newell el chico Brian Torres se fue a Central estos clubes tienen que ser generadores de futbolita no traer jugadores los clubes de la liga pero que falta cambiar la mentalidad la mentalidad de basta trae gente de afuera no sé por qué se les ocurre no sé cuál es el tipo que pone la plata por qué le gusta poner la plata en el río y que se la lleve el agua porque es poner la plata en el río para que se la lleve el agua porque no te da ningún beneficio no te da beneficios traer jugadores como se trajeron el año anterior a mí traer dos tres y uno y uno que esté en el banco suplente cómo vas a traer un número tres para que esté sentado en el banco suplente vos si traes un tres y le pagás la combi que venga el rosario acá tres veces por día y la combi del domingo tiene que ser un tres que es titular y que la rompa no dos tres y uno era suplente entonces esa plata es tirada al cohete con esa plata compra 15 pelotas para los chicos inferiores pero no sé por qué yo no puedo hablar porque yo nunca puse plata para traer a alguien no sé por qué la gente que pone dinero quiere traer jugadores de afuera a mí me han dicho el año pasado un ex técnico de unión que dejó de hablarme porque lo saqué cagando me dice vos te equivocás yo si fuera por mí en una traffic traigo 20 jugadores no puedo jugar ningún jugador de Totora cómo vas a decir eso y estar trabajando en el club le dije que se vaya no quería que esté conmigo porque yo no pienso así yo pienso todo lo contrario Pablo Caballero Juan Sánchez Nicolás Domingo los chicos de Otori Pili Alvil Cristian Moyano te puedo nombrar un montón de jugadores hemos salido y hemos ido a pelearla y ahora que hay más posibilidades que antes no lo hacen se recortó pero antes era muy difícil irse a probar ahora vienen hasta los clubes acá a ver chicos y no lo hacen siguen trayendo jugadores no uniones lo hacen todos y está mal me parece que está mal estamos hablando con Juan Amador Sánchez estamos en su casa en su quincho un lugar con mucha historia por lo menos en esta parte de Boulevard Belgrano donde hay camisetas donde hay recuerdos donde hay anécdotas donde ya vamos a estar dialogando pero vamos a ir a una pausa cuando volvamos seguimos hablando con Cuancho y le vamos a preguntar qué piensa hacer este 2016 qué posibilidades hay a esta altura del año y además contar un poco más de historia con respecto a lo que tiene que ver con su trayectoria pausa y seguimos en el noticiero de verano seguimos en este noticiero de verano y vamos a seguir charlando con Juan Amador Sánchez me quedé con la de los jugadores foráneos pero hay algo que también me resulta para pensarlo para debatirlo porque se juega por el amor a la camiseta los jugadores locales juegan por el amor a la camiseta o ya si no hay plata bueno buscamos otra posibilidad te cuento una anécdota una vez una persona que juega aquí en Totoras no voy a dar el nombre pero me decía mira yo salí campeón y el año que salgo campeón voy a cobrar o mejor dicho voy al club me dan la plata del partido llego a mi casa cuando le cuento a mis padres me hacen volver al club para devolver la plata porque dice que al club de los amores o al club de la ciudad no se le podía cobrar pero hoy en día lamentablemente lo económico forma parte fundamental de cualquier plantel de primera división siempre hablando ¿y qué rompió eso? ¿qué rompió esa regla cuando jugábamos por la camiseta? ¿la llegada de jugadores foráneos? y de técnicos foráneos entonces cuando los jugadores locales empezaron a ver que se le pagaba a gente de afuera o los técnicos locales empezaron a ver que le pagaban a técnicos de afuera y que después cada vez se agrandó más porque le daban le ponían la traffic le daban de comer y todo eso ahí se desvirtuó todo yo lo viví el año pasado acá venían los chicos que se les pagaba se les pagaba el viático los chicos del bufé le daban de comer todo pago entonces después cuando el jugador local que tendría que jugar con la camiseta como siempre fue claro no yo quiero tanto porque a este le pagan tanto yo quiero esto porque a este y después ya empiezan a pedir los botines no que no tengo botines los botines los botines los tenés vos yo sé que no son todos iguales a ver si viene el carpintero a mi casa y le falta el martillo no se lo voy a dar yo el martillo él tiene que venir con el martillo el botín es una es tu herramienta es tu herramienta de trabajo y no y por qué lo piden los jugadores a locales ¿por qué? porque a los otros por ahí se les da o se les ¿entendés? ahí es donde se desvirtuó todo por eso por eso hoy los jugadores ya no es como antes no juegan como con ese amor al club que soy hincha no ya es un trabajo acá hubo jugadores que hasta que no arreglaron su sueldo no empezaron en la pretemporada el año pasado también si querés te puedo dar nombres pero hubo tres, cuatro jugadores que hasta que no arreglaron cuánto iban a ganar no empezaron a aprender por nada cuando le dijeron vas a ganar tanto empezaron a entrenar entonces viste ¿y se tiene que cambiar la mentalidad en inferiores para que el chico o qué se tiene que cambiar en inferiores para que el chico que da el paso que también es un paso complicado de quinta falta algo ahí las inferiores de acá yo te voy a decir cuál es el tema ahora algunos se me van a enojar pero ya se los dije a los que le tenía que decir el tema de de unión el tema de junio el tema de la mayoría de los clubes de la liga no son clubes de fútbol se puede enojar el que diga esto no son clubes de fútbol porque acá el chico que va a fútbol es una hora de contención ¿sí? porque hay chicos que dejan de venir porque dejan de venir un día porque tiene un torneo básquet está jugando al fútbol y al básquet o porque tiene que dar un examen de dibujo o porque fue a piano o porque fue a guitarra entonces ellos tienen una horita para ir a fútbol nada más y es de esparcimiento por eso va todo el mundo acá no se hace una elección de futbolista como los otros clubes acá van todos el que paga la cuota va y juega y hay que ponerlo y se debilitan los equipos porque hay chicos que lamentablemente no pueden jugar no tienen condiciones para jugar pero paga la cuota hay que atenderlo como corresponde porque es un club social hace una contención social ¿sí? y después el día del partido lo tenés que poner y a ese chico le estás rompiendo la cabeza hay pibes que por ahí como no están en condiciones si juegan al centro por ahí les pegan unos bailes bárbaros si juegan arriba no tocan una pelota si son arqueros por ahí le hacen 10 goles pero en total paga la cuota y va fudo y le están arruinando la cabeza al pibe el año pasado a los chicos de Andino le hacían 10, 12, 14 goles ninguno piensa en la cabeza de ese chico ese chico no juega nunca más en la vida lo acobardan para siempre y después no podés trabajar absolutamente nada yo pensaba otra cosa no podés trabajar en una hora tres veces a la semana más que hacer un rato de fútbol no podés hacer nada porque vos trabajás una hora entre que te preparás y todo y le explicás al chico hacés los grupos de trabajo vamos a hacer este trabajo y ya está el otro grupo que tiene que venir porque tiene que venir porque este ya se va de acá y tiene piano y el otro ya salió de básquet vino y está ahí ya son las 7 profe me toca a mí ahora no hay tiempos como en un club de fútbol vos en un club de fútbol te podés quedar a los chicos a los defensores a trabajar en salida a trabajar en cabezazo en coordinación pero necesitás más tiempo más días no tenés tiempo te lo traen sobre la hora a los papás y te lo vienen a buscar porque a la hora ya está el otro grupo que lo tenés que hacer es trabajar y tenés una cancha para todos ¿entendés? es difícil es amplio mucho más amplio de los genios que se sientan en un bar a sacar mano y a criticar y como que la saben todas no saben no saben todo esto no saben todo esto es más fácil decir Juancho no sabe nada de fútbol Juancho hace mal los cambios Juancho no trabaja ¿cómo vas a trabajar a un chico ¿cómo vas a trabajar a un chico que está hasta las 8 de la noche trabajando y te viene a las 8 y media? yo tenía dos jugadores que trabajaban en Inelro 11 horas parado ¿qué le puedo hacer otra cosa más que fútbol? ¿qué le voy a trabajar como trabajamos nosotros los técnicos profesionales? porque a esos genios que me han criticado y me han dicho que no trabajo les quiero decir que hace 39 años que estoy en el fútbol profesional y hace 19 años que estoy dirigiendo y he dirigido Copa Libertadores Copa Sudamericana no es que no quiero trabajar porque soy vago no se puede vos lo agarrás a un chico que trabajó 11 horas te llega a las 8 de la noche con ganas ganas de llegar a la casa a pegarse un baño y se a dormir lo tenés que hacer entrenar ¿qué le vas a hacer? le tenés que dar la pelota que se divierta y corra y que corra atrás de la pelota lo vas a hacer pasadas lo vas a hacer hacer saltos lo vas a hacer pesas lo vas a hacer todo lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar no se puede no se puede la infraestructura de la liga totorense no da para trabajar yo lo aprendí en Boca Ramón Madone que sabe muchísimo de todo esto me decía Juan ¿cuánto trabajan ustedes con los chicos en inferiores? y es una hora por día tres días a la semana me dice son tres horas sí bueno acá tres horas trabaja un día en la semana ya le estamos sacando 15 horas de trabajo en el año ¿cuántas horas son? 15 por 300 ¿cuántas horas son? y ahí te das la cuenta porque después un chico se va a aprobar y no le dio el físico y no le dio y claro ¿qué no le va a dar el físico? si cuando allá te trabajan tres horas por día acá estás trabajando tres horas a la semana y hay chicos que por ahí en la semana no te vienen porque optó en vez del martes ir a fútbol voy a basque así voy un día a fútbol un día a basque y no podés tener los chicos federados en fútbol en basque en volei no que haga un deporte y que lo haga bien porque si no hace todos y no hace ninguno ¿hay una posible solución? no yo lo lo analicé y es imposible porque los clubes tenemos que ser realistas viven o el fútbol se mantiene de la cuota que pagan los papás entonces después el otro gravísimo error fue haber hecho A y B en inferiores gravísimo error porque yo pensé que eso para mí es un acierto porque sería un acierto si es un club de fútbol si es un club de fútbol es un acierto ¿sabes por qué? porque se empieza a ejercer una competencia entre los dos pero como esto no es un club de fútbol ¿qué se hizo? se puso a los mejores en el A y a los peores lo pasaron al B entonces pobrecito a los del B le hacían 14 goles todos los partidos lo mataban si son esos chicos que yo te digo que no pueden jugar después vinimos a ver ¿qué podemos hacer? bueno vamos a sacar alguno del A para reforzar un poquito acá eso cuando yo llegué claro con todo criterio los papás dicen ¿y por qué me sacás a mi hijo del A para que juegue en el B? tiene razón tiene razón pero era para que se equipare un poquito el B el B el año pasado creo que ganó un partido un partido en el año ¿vos sabés la cabeza de esos chicos? ¿cómo se la arregla después? ven una cancha de fútbol ven una pelota y salen corriendo este es muy complejo muy complejo porque acá hay muchísimos chicos que van a Unión yo te estoy hablando de Unión acá hay muchísimos chicos que van a Unión pagan la cuota y hay que hacerlo jugar yo sinceramente digo pensaba que lo veía como un acierto porque digo de última está bueno que muchos de los chicos que van a entrenar por lo menos tengan la oportunidad de sentir bueno soy citado voy a jugar ah bueno ahí está y ahí empieza el error posiblemente porque todos piensan como vos dale traelo un partito va al banco el otro no vos sabés lo que un año es larguísimo vos sabés lo que si vos vas a fútbol todo el año y no te citan nunca a mí me pasó yo en novena en Uber fui todo el año viajé todo el año no me citaron ni para hacer los choripanes en el buffet te quema la cabeza bueno pero acá no acá gracias a Dios se le da la posibilidad juegan todo y ahí es donde la pregunta que vos me hiciste cuando fuimos a la pausa al poner todos esos chicos se van debilitando los equipos los tenés que poner ¿cuándo los ponés? los ponés en el segundo tiempo los equipos se debilitan y ahí también después viene la falta de resultados que no hay campeonatos que los papás pero ¿por qué no salimos campeones? porque todos quieren ganar todos quieren salir campeones no saben que los otros tres equipos también quieren lo mismo todas estas cosas que estamos charlando y que son hermosas y podemos estar hablando hasta mañana a la hora de criticarnos se analizan y yo no la sabía yo me enteré de todo esto pagando con lo que me pasó ¿sí? yo a ver cuando me di cuenta de todo esto y como como era que es difícil dije va a estar duro y estuvo duro porque tanto abajo como arriba es la liga en sí el sistema nuestro en sí que te lleva todo esto no son clubes de fútbol son clubes sociales lo que hace unión está perfecto ¿eh? que claro lo que hace unión está perfecto tener toda esa cantidad de chicos que jueguen todo que hagan el A que hagan el B está perfecto socialmente pero estamos hablando futbolísticamente futbolísticamente no es el camino ¿qué tenés pensado hacer este 2016? ¿tenés ganas trabajar de seguir en el ámbito de la liga ¿te gustaría? a mí el fútbol me gusta en todos los niveles en todos los niveles he dirigido como te digo en todos los niveles y siempre que me llaman de algún lado voy y lo hago con todo cariño con todo amor ¿cómo te fue en el Manta? bárbaro porque fue muy loco yo fui a visitar a Alan a mi nieta y a mi nuera aparte fue un cable a tierra el hecho de ir a visitar a la nieta bárbaro yo estaba acá un amigo me dice ¿por qué no te vas a visitar a tu nieta? agarré el teléfono la llamé a mi hija me sacó el pasaje al otro día estaba viajando me coordinó tres partidos de Alan llegué el sábado a la mañana lo vi el sábado ganaron el sábado jugaron entre semana que perdieron con el Porto Viejo y pierden el domingo el clásico con Delfín que ascendió llego a casa Alan lo habían echado no le quería ni hablar tenía un fastidio entonces ¿qué hice? me mandé al baño me fui a pegar una ducha cuando salgo me dice papá el presidente quiere hablar con vos estaba el presidente en el living el presidente vivía en el piso de arriba de Alan me dice profe mire acabamos de votar al técnico yo dice votar en vez de echar acabamos de votar al técnico se anima a agarrar el equipo digo mirá no tengo ni calzoncillo yo vine por diez días le digo pero sí sí ya entré a llamar acá para ordenar mis cosas los impuestos que llegaban un montón de cosas le digo mirá me quedo acá hasta el final del campeonato así que me quedé me fue bien me metí de nuevo en el ruido allá de Ecuador que yo ya había estado tres veces fue una experiencia muy linda volver a dirigir a Alan que se yo que me haya ido bien y nunca imaginé que iba a terminar dirigiendo terminé el año futbolísticamente el año lo terminé bien lo terminé bárbaro fue raro fue primer semestre muy bueno el segundo semestre que pasó todo eso y terminé el año haciendo lo que me gusta que por eso estoy estoy feliz ahora digo y el presente el dos mil dieciséis me han llamado de dos o tres clubes de acá a la liga de la liga San Martín te llaman te preguntan ¿San Porto Valdrogolense te llamó? sí por ahí no creen ellos que yo puedo dirigir se piensan que que no yo sí yo dirijo cualquier cosa a mí me gusta el fútbol después si si hay plata si no hay plata toda la vida dice lo mismo yo lo hago porque me gusta porque amo el fútbol no lo hago por otra cosa obvio que es mi trabajo pero no soy un loco de pensar que en una liga como esta por ahí voy a ganar lo mismo que que gané en Ecuador porque es fútbol profesional contra fútbol amateur pero si es trabajo yo estoy bueno Juan te agradecemos como siempre la gentileza que tenés para con nosotros yo sé que seguramente alguna puertita se va a abrir dentro de algunos días ojalá puedas optar por la mejor opción y que te vaya muy bien porque sinceramente te lo mereces lo último te voy a preguntar porque siempre nos gusta que nos hagas ese recuerdo fue un ejemplo de vida haber estado en Haití hubo un documental hace muy poquito tiempo en uno de los canales de Argentina sí sé que también estuvieron algunos de los chicos de MDQ me parece que también en Haití estoy viendo imágenes que vida aquella que te ha tocado vivirla y siendo hasta el técnico de la selección nacional de fútbol sufrís esas consecuencias de lo que se ve a diario mira Víctor Hugo Morales me quiere que yo haga el libro porque un día me hizo una nota por el terremoto una nota que supuestamente era una nota cortita y estuvimos como una hora hablando me pide quedar en línea privada y me dice Juan hay que hacer un libro con todo esto y lamentablemente no lamentablemente no me gustaría hacerlo porque es un país con mucho dolor es un país que ha sufrido muchísimo y yo ahí dejé muchísimos amigos que se me fueron en el terremoto compañeros de trabajo entonces no me gustaría lucrar con algo así pero sí contar contar mis vivencias son muchísimas todas muy fuertes todas que son increíbles hay cosas que no se pueden creer ¿puedes contar alguna de esas? una 50 grados de calor todos los días y a las 7 de la tarde hay un apagón de electricidad para ahorrar energía imaginate esa gente viviendo con esa precariedad sin aire sin ventilador sin heladera imagínatelo sin agua no hay agua potable la gente se muere en la calle de hambre no tenés un abuelo porque el promedio de mortandad entre 45 y 50 años 70% de SIDA enfermedades la que pida están todas en Haití te puedo contar podemos hacer un día de estos estaría lindo hacer un programa porque encima tengo documentaciones de muchas cosas lo único que te puedo decir para que te des una idea de lo que es Haití para mí en mi carrera en mi vida personal después del nacimiento de mis tres hijos es lo más fuerte que me pasó en la vida fue la experiencia más grande más linda que me pasó en la vida lo único que me reprocho son dos cosas no me he podido llevar a mis hijos para que vean lo que es la realidad para que vean lo que es ver morir de hambre para que vean cuando se enojan porque el bife está duro porque se le quemó la papa porque el jean le aprieta que las zapatillas si no son nadie quiere una adida eso no existe allá allá en la lucha por la supervivencia y vos no sabés yo creo que debe ser lo peor que te puede pasar en la vida es morirte de hambre podés morir de una enfermedad podés morir de un accidente pero morir de hambre es de una tristeza y ver morir de hambre es de una tristeza enorme y la otra es que mi señora no se animó yo tuve en Haití un nene en tutoría yo le daba de comer lo vestía lo llevaba al colegio me hice cargo de un nene que no tenía papás huérfano y después del año te lo dan en adopción y cuando lo quise traer a Argentina mi señora no se animó tenía miedo ya teníamos los chicos grandes pero bueno no haber llevado a mis hijos y no haber adoptado al nenito fueron las dos cosas que me faltó en Haití pero después la experiencia de vida más maravillosa que me pasó Juan, gracias no, gracias a vos ahí está Juan Amador Sánchez de una charla muy rica por cierto en lo futbolístico charlando un poco de su experiencia de lo que ha dejado su paso por aquí por la Liga Totorense para mí una puerta abierta porque seguramente pueda haber distintas opciones ojalá que sea a lo mejor en el fútbol profesional pero que las chances siempre estén Juancho, gracias en el quincho de Juan vamos a seguir con este noticiero verano ahora sí les propongo una nueva pausa y cuando volvamos vamos a seguir disfrutando de esta tercera edición de nuestro noticiero en el canal 4 de Totores